En la noticia, aquí nos encontramos con nuestro amigo y hermano Ramón Llorro. ¿Qué tiene que decirnos sobre este Mundial Llorro? ¿Cómo lo ha tratado? Bueno, lo único que yo puedo decir ahora mismo es que no hace falta Agustín. No hace falta que él estuviera aquí con nosotros para que él viviera esta experiencia que nosotros estamos viviendo. Este es nuestro grupo, Conoce tu País, jugando dominó. El grupo donde todos quisieran ser como si fueran del ISEI. En cámara, Luis Caraballo reportó Leonardo David Tampano.